Buenas tardes, habla la pastora Sarita Castro del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Lo siento mucho que vine un poco tarde, pero aquí quiero darle la palabra de Dios bien rápido sobre la obediencia y sobre la rebeldía. Amén. El amor es la motivación detrás de la verdadera obediencia a Dios. El amor es lo que los motiva a nosotros a obedecer a Dios. La palabra de Dios dice en capítulo San Juan, el San Juan capítulo catorce, verso veintitrés, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Amén. Así que él dice, si obedece, si me amas, vas a obedecer. Entonces, la el amor es la motivación detrás toda persona que obedece a Dios. Esto no es de mental, esto nace del corazón de querer obedecer a Dios. Esa es la manera que que nosotros obedecemos a Dios, es por por el amor que le tenemos a él. Por eso, eso lo impulsa a nosotros a querer obedecerle, a querer estar en la perfecta voluntad de Dios, a querer negarlos a nosotros mismos para decirle sí a él porque lo amamos. Como la palabra acabamos de leer, que dice él, si me si me amas, obedecerás mi palabra, dice. Y dice, si me amas, mi padre y yo haré, vamos a hacer nuestra vivienda en ti. Amén. Entonces, algo maravilloso en la el poder de la obediencia. Dios demanda obediencia. Este mes yo he estado hablando de sacrificio. La palabra de Dios dice que obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, tenía que yo hablar sobre la obediencia porque la obediencia en 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 primera Samuel, él habla que la obediencia es mejor que el sacrificio porque hay alguna gente que tal vez sacrifica para estar siempre a los domingos o siempre estar tratando de hacer obras, cosas para el señor, pero si usted no está obedeciendo a lo que Dios te pidió hacer, está fallando en alguna área. Entonces, el señor quiere tu obediencia total. Él quiere obediencia. Muchas veces queremos hacer ayunos, queremos hacer cosas extras y verdad no estamos viviendo en obediencia en otras áreas que el señor quiere que tú obedezcas al señor y es lo que él está demandando es que seamos obediente cuando él te llame en ayuno, obedezca cuando él te diga que no vayas al tal lado o no no hagas tal cosa, hay que obedecerle porque la desobediencia endurece nuestro corazón, la desobediencia voy a mencionar unas cinco cosas que endurece nuestro corazón, amén, y y y entonces el 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 amor es la motivación detrás la verdadera obediencia, todo amor, todo el amor que nosotros tenemos para el señor, eso lo va a impulsar que usted lo obedezca, si algo no lo está empujando que usted obedezca a Dios entonces ese no es el verdadero amor porque el verdadero amor lo va a empujar para que obedezca al señor, amén, la obediencia a Dios nace en el corazón, amén, amén, entonces hay una batalla que está cuando una persona se entrega a Dios hay una gran batalla dentro de esa persona porque esa persona ahora que invitó a Cristo estar en su vida ahora está teniendo la batalla del del hombre interior del viejo hombre, el viejo hombre no quiere obedecer a Dios, quiere ser, quiere seguir revelándose contra Dios, pero la el espíritu de Dios está ahí queriendo que tú obedezcas y ahora ya no te sientes cómodos en tu desobediencia porque ahí está el espíritu de Dios que quiere que tú obedezcas y tú tienes que rendirte las personas que vive continuamente en el pecado, practicando el pecado, lo que pasa es que comienza a endurecerse el corazón, comienza a hacerte insensible al pecado, comienza a ser insensible al espíritu de Dios, entre uno más, por eso el rey David inmediatamente que él desobedecía, él se arrepentía, se arrepentía rápido porque cuando uno no se arrepiente eso deja que el pecado toma residencia y se queda ahí y comienza a endurecer el corazón, comienza a hacerse duro y por eso miras que mucha gente no son sensitivos, hacen lo que quieren hacer porque el corazón se ha endurecido, por eso la semana pasada dije que el amor de muchos, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios, por causa del pecado, por eso la gente, el amor de muchos está frío, está, no tienen amor para el Señor, verdad, porque el pecado, amén. Vamos a leer en otra escritura sobre la obediencia, dice en Deuteronomio 28.1, la bendición, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, amén, hay bendición, se activa las bendiciones cuando tú obedeces a Dios, amén, se activa, se activa el cielo para ti, se activa la bendición para ti, aleluya, se activa la provisión, se activa el favor de Dios, se activa la gloria de Dios sobre tu vida, cuando tú decides obedecer, se desata el poder de Dios sobre tu vida, aleluya, no hay ningún demonio que pueda parar lo que Dios tiene para ti, cuando tú caminas en obediencia, tienes el corazón de Dios, acabamos de leer en la primera escritura que él hace, no es, él hace vivienda en ti, dice cuando tú obedeces, obedeces la palabra, obedeces lo que él te está diciendo que hagas, él viene a reposar y vivir dentro de ti, eso es lo que dice en San Juan capítulo 14, verso 23, hay algo especial con aquellos que obedecen a Dios, él los tiene cerca de su corazón, porque él puede confiar en ellos, porque obedecen, amén, muchos de nosotros tenemos que cruzar la línea de la conveniencia, mucha gente no ve, no obedece a Dios solo si es conveniente para ellos, pero uno tiene que cruzar esa línea y obedecer a Dios aún cuando no los conviene, porque obedece, queremos obedecer a Dios, no importa si me conviene o no me conviene, lo importante es que quiero obedecer a Dios, es si él me lo dijo, yo quiero hacerlo, porque quiero la bendición de Dios en mi vida, amén, aleluya, gloria a Dios, Santiago capítulo uno, verso veintidós, dice, sigan por el camino que el Señor, su Dios, le has trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra, o no, esa no es la, perdón, lo que quiero decir es, no se contenten solo con escuchar la palabra, amén, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica, eso es lo que dice Santiago capítulo uno, verso veintidós, aleluya, la escritura que estaba leyendo antes, era de Autonomio capítulo cinco, verso treinta y tres, sigan por el camino que el Señor, su Dios, le has trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer, aleluya, entonces Dios promete prosperidad, él promete larga vida, él promete bendiciones, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, no solo hay que escuchar la palabra, hay que ponerla por práctica, porque ahí es donde va a ir la bendición, los verdaderos cristianos son los que no solo escuchan, pero la practican, practica lo que aprendes, practica lo que Dios, lo que lo que tú aprendes en la iglesia, lo que te enseña, practícalo, porque lo que no practicas solo te queda en la mente, solo te queda ahí en el conocimiento, y eso no va a producir nada, son son obras obras muertas, lo que tú necesitas es lo que lo que te enseñan, póngalo por obra, practícalo, amén, no dejes que el pecado, amén, endurezca tu corazón, no dejes que lo lo la desobediencia, la rebeldía, amén, impida porque hay consecuencias cuando gente es rebelde, hay consecuencias, no mire, no podemos tener el lujo de desobedecer a Dios, una desobediencia te puede matar, mire, una persona que desobedece a Dios, si no es por la misericordia de Dios, de nosotros, la misericordia de Dios es que lo guarda, entonces una desobediencia puede causar mucha destrucción, dice que él visita, amén, él visita, el pecado visita hasta la tercera, cuarta generación de la desobediencia de los padres, entonces lo que hacemos nosotros afecta a nuestros hijos, entonces la desobediencia es muy peligrosa, tenemos que agarrarlos y y y tener el temor de Dios dentro de nuestro corazón a querer obedecerle, amén, porque hay mucha bendición, pero también hay muchas consecuencias cuando no obedecemos a Dios, amén, aleluya, voy a decirle una 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 otra escritura en doctoronomio 10 16, aleluya, gloria a Dios, esto dice circuncidad pues el prepucio el prepucio el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro service, amén, entonces que es circuncisión, circuncisión es cuando se corta, el señor quiere cortar, amén, cortar todo lo que lo impida a él, quiere cortar todo lo que esté en tu corazón que impida que tú lo obedezcas, todo lo que es desobediencia, rebeldía, todas esas amañas malas que tenemos, el señor quiere cortar esas cosas para que no tengas un corazón endurecido, un corazón desobediente, el señor quiere cortar esas cosas de tu vida, amén, tenemos que dejar que el señor haga la obra porque él quiere que su pueblo, él está demandando que su pueblo camine en obediencia a él, eso es lo que lo agrada a él, amén, Jesucristo obedeció hasta la muerte, hasta la muerte de la cruz, él fue obediente y tenemos que ser un pueblo obediente, amén, la palabra de Dios es bien clara, por sus frutos lo conoceréis, así dice la palabra, por sus frutos, amén, de nada me sirve de aparentar bien en frente de gente si no estoy obedeciendo a Dios, amén, él, sólo tú y Dios sabe lo que él te ha dicho que tienes que hacer, él y tú sabe lo que él te ha dicho, que lo que tú tienes que hacer y él está diciendo, obedézcame, y vas a ver cómo Dios se va a mover poderosamente, amén, aleluya, entonces, ¿qué es lo que endurece nuestro corazón? Número uno, el pecado endurece nuestro corazón contra Dios, amén, las ofensas, gente que es ofendida, eso, y no dejan a ir la ofensa, el corazón se endurece, el corazón se endurece cuando tú guardas ofensas, aleluya, cuando tienes heridas en tu corazón, eso causa que tu corazón endurezca, si eso causa las heridas, tienes que dejarlo ir, despojate de todas esas cosas porque eso endurece tu corazón, las ofensas, el pecado, la herida, aleluya, la rebelión, el de la desobediencia a la voz de Dios, todo estas cosas, amén, endurece nuestro corazón, y miren lo que dice la palabra de Dios sobre la rebeldía, primera de Samuel, capítulo quince, verso veintitrés, la rebeldía es tan grave como la adivinación, my God, la rebeldía, dice, es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, eso es rebeldía, cada persona que constantemente estamos desobedeciendo a Dios, eso es rebeldía, cuando continuamente desobedecemos, se convierte en rebeldía, y dice la palabra de Dios, es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría, oh my goodness, aleluya, en proverbios, capítulo diecisiete, verso once, el rebelde no busca sino el mal, el mensajero cruel será enviado contra él, imagínate lo que dice la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos ser rebelde contra Dios, lo que dice aquí, un mensajero cruel será enviado contra él, ¿por qué? Porque la rebeldía es una puerta, punto de entrada de demonios, es una puerta que se abre para que el enemigo entre a tu vida, a tus finanzas, a tu familia, a tus hijos, a tu salud, es una entrada para que el enemigo venga a tormentarte, quita tu paz, quita tu humanidad, tu amor en tu hogar, todas esas cosas, mire, el enemigo no está jugando con nosotros, la gente es que cree que el enemigo, mire, el enemigo no está jugando, nosotros somos los que tenemos que ponerlo las pilas, como dicen los hondureños, los otros somos los que tenemos que ponerlo las pilas a obedecer, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, entonces el señor está llamando que su gente se ponga en obediencia, la obediencia es cobertura, es protección divina, que el señor puede protegerle, porque usted está alineado bajo, bajo la autoridad de él, él te cubre, él te am, es un amparo, él es el nuestro refugio, él es nuestra, nuestro monte, amén, él es donde nosotros corremos para nuestro socorro, él es el que los cubre, cuando estamos alineado a él, en obediencia, él promete prometer, promete cubrirlos, promete protegerlos, amén, aleluya, pero cuando los salimos de esa cobertura, porque mire, la palabra de Dios es bien claro, él no quiere que nadie se destruye, él le hiere cuando su pueblo, mucha gente le echa la culpa al señor, pero no es la culpa de él, mire, él no quiere que nadie perece, dice la palabra de Dios, él no quiere que nadie se destruye, él quiere que todos vengan a la salvación, él quiere que todos vengan a esa vida que Cristo Jesús pagó por nosotros, para tener vida y vida en abundancia, dice él, que él vino para darle vida y vida en abundancia, pero en la palabra de Dios hay parámetros, hay leyes, hay reglas, así como en toda casa, así como en todo hogar, hay reglas, hay responsabilidades que nosotros le damos a nuestros hijos, sí o no, aleluya, aleluya, hay responsabilidades que nosotros le damos a nuestros hijos que tienen que obedecer, entonces, porque el pueblo de Dios cree que también Dios tiene sus reglas, él tiene sus parámetros, él tiene sus leyes, él tiene su área donde dice, si tú haces esto y esto y esto, yo prometo esto, o sea que hay una responsabilidad mía y él se responsabiliza de mí en protegerme con tal que yo siga lo que él me está diciendo, yo voy a estar protegida, mis hijos van a estar cubiertos, mi hogar cubierto, con tal que yo me mantenga bajo esa cobertura de obediencia, mi señor me protege, así que mire, el enemigo quiere sacarte de esa cobertura, de esa sombría, como lo que diría, algo que te cubre, amén, aleluya, gracias Marcia, gracias Natalia, comparten esto, Dios me lo bendiga, María, Dios me lo bendiga a todos los que están sintonizando, gloria a Dios, yo los animo, mire, no no dejes que el enemigo te saque de tu obediencia, porque tu obediencia es lo que te mantiene cubierto, es lo que te mantiene la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre tu casa, sobre tu esposo, sobre todo lo que tú tienes, la obediencia de Dios, mire, no hay demonio, no hay satanás, no hay ningún brujo, no hay ninguna maldeción que te pueda alcanzar, porque la obediencia de Dios, te cubre, él te cubre, él promete proteger a los suyos, aleluya, él promete, aleluya, y voy a leer otra escritura sobre a los rebeldes, Dios le renuncia a la rebeldía, deja ir la rebeldía, amén, porque eso no va a causar nada bueno, aleluya, Salmo 68, verso 6, dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes habitan en tierra seca, los rebeldes habitan en tierra seca, ¿qué quiere decir eso? Mire, una tierra seca no puede producir nada, una tierra seca está muerta, no hay nada ahí, dice que los rebeldes habitan en tierra seca, quiere decir que no hay prosperidad, no hay triunfo, esas son las personas que dan tres pasos para adelante y vuelven para atrás, porque están rebeldes, no han obedecido al llamado, no han obedecido, y el Señor está llamando a su pueblo que despierten y vuelvan a obediencia, porque la rebeldía te va a robar la vida, te va a robar el gozo, te va a robar la paz, te va a robar tu familia, la rebeldía, es algo que el enemigo, amén, ese es el actor, el enemigo, él fue el rebelde y es el que quiere que todo el pueblo sea rebelde, pero tú, esta noche, decide a obedecer a Dios, amén, decide esta noche a decir Señor, yo me rindo a ti, yo quiero obedecerte, dame la gracia para obedecerte, tú le tienes que decir a rinde tu vida, deje de pelear contra la voluntad de Dios, deje de pelear, amén, aleluya, gloria a Dios, vamos a leer una más escritura, aleluya, donde dice Hebreos 4, 7, dice otra vez, determine un día, determine un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezquéis vuestro corazón, no endurezquéis vuestro corazón, si tú estás escuchando que Dios te está tocando la puerta de tu corazón, no endurezquéis tu corazón, abre la puerta, porque mire, él está tocando porque quiere bendecirte, quiere darte una nueva vida, es algo maravilloso estar en el reino de Dios, mire, esta gente dice que esto es duro, mire, cuando tú te rindes a Dios, él te está dando una nueva vida, una vida que el mundo no me ha podido dar y nunca me lo ha dado, yo he ido a discotecas, yo he ido al mundo antes, eso fue hace 15 años atrás, y eso no me ofrece nada, la misma gente haciendo las mismas cosas, haciendo las mismas, no van a ningún lado, yo quiero vivir una vida con propósito, y cada persona que me está viendo tiene un propósito especial, cada persona que me está viendo en esta noche, Dios tiene algo grande para tu vida, y tú no quieres estar viviendo de la misma manera ya, por eso me estás escuchando, porque tú quieres algo diferente, quieres algo nuevo, quieres algo que tiene sentir en tu vida, algo con propósito, algo, un sentir de vida, algo nuevo, y eso es lo que Dios quiere darte, aleluya, abre tu corazón en este día, si tú ahora en el nombre de Jesús, abre tu corazón, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados, y dile Señor, yo me arrepiento, perdóname por desobedecerte, perdóname si he endurecido mi corazón, perdóname Señor, dígale, perdóname Señor, por desobedecer tus mandamientos, perdóname por haberme apartado de ti Señor, perdóname, y hoy decido reconciliarme contigo, yo quiero esa nueva vida, yo quiero tu protección divina, yo quiero Señor, que tú seas mi refugio, yo quiero que tú seas Señor, el Señor y el Dios de mi vida, de mi familia, de mis hijos, dígale al Señor, entrégale todo a sus, en sus manos, y tú vas a ver cómo Dios va a moverse en tus hijos, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, tú vas a ver cómo Dios lo hace, amén, yo te animo en esta, en esta tarde, que decidas obedecer a Dios, porque dice el Señor que Él te pondrá por encima, te prosperará, te bendecirá, si tú escuchas y no endurezcas tu corazón hacia Él, aleluya, los rebeldes no tienen nada, mire, al final de los rebeldes es destrucción, es destrucción, pueden ser que estén disfrutando, disfrutando, como ellos dicen, de la vida, pero eso tiene un final, pero lo que nosotros tenemos es duradero, es eterno, es gozo que nadie, el mundo no me lo puede, el mundo no me lo puede quitar, porque el mundo no me dio este gozo, el mundo no me puede quitar el amor que tengo hacia Dios, porque el mundo no me lo dio, el mundo no me puede quitar la paz, porque el mundo no me dio la paz, fue Dios que me dio la paz, fue Dios que me dio el gozo, fue Dios, y todo lo que Dios me da, el mundo no me lo puede quitar, mire, todo lo que está en el mundo es temporal, así que tú necesitas venir al reino de Dios, Dios, haz, dale la vuelta al mundo y venga a este lado, porque este lado, todo lo que mi padre te va a dar, va a durar para siempre, aleluya, ese es mi padre celestial, ese es el buen padre, que siempre cuida de los suyos, y nunca, dice, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan, ese es mi padre, que siempre, aleluya, va a ser algo grande para sus hijos, no seremos avergonzados, porque él es mi padre, amén, gloria a Dios, pues, los animos que ve, mire, mañana estamos en la iglesia, no te lo pierdas, a las 7 pm, 3350 textile road, y también este sábado, no se lo pierdes, celebramos un año, un año de estar en ministerio, mi esposo y Dios, gracias a Dios, estamos ahí a las 7 pm, 3350 textile road, los animos que vengan a experimentar el fuego de Dios, algo, Dios está haciendo algo bonito, algo bello, espero que puedan venir, los quiero mucho, gracias María, Marcia, Natalia, todo lo que, gracias Valesca, gracias a todos que lo que sintonizaron, los quiero mucho, los animo que, que métanse con Dios como nunca antes, de la oportunidad que Dios haga algo grande, amén, en su, en sus vidas, amén, aleluya, gracias a Dios, gracias Marcia, Dios me lo bendiga, los quiero mucho, bendiciones.